De 5 en 5 vamos a contar, de 5 en 5 vamos a aprender. Multiplicando vamos paso a paso y todos juntos podemos comenzar. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Cantemos otra vez. 5 por 4, 20. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. Súmale 5 más. 5 por 7, 35. Casi al terminar, 5 por 8, 40. 5 por 9, 45. De 5 en 5 llegamos al 50. Con 5 por 10 ya lo lograste. 2 por 12. 5, 36. 9, 40.